¿Cómo habrá sido de mal? Viste que te dije ayer, utilicé una palabra horrorosa, horrenda, no sé, espantoso, lo de Sandro Rizzi, en el partido entre Uruguay y Chile, recharon de la Copa. Al árbitro brasileño, como decíamos recién, Gojo. A Gonzalo Jara, a pesar de que la Conmebol por ahí maneja un reglamento que por ahí no es tan taxativo, no es tan riguroso como la FIFA, a la hora de tratar de sancionar a alguien por la revista o por la televisión, le está abriendo un expediente al mediocampista chileno, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Juega? Bueno, supender o no, hasta el momento juegan el lunes, no se sabe todavía. Y el club alemán al que pertenece Jara, lo declaró transferible. Ah. Pertenece a un club de la Bundesliga alemana. Sí, sí, sí. Con el video, con la foto, dijo, no podemos tener un jugador que tenga esa conducta antideportiva en una competencia internacional y le pusieron un tarrito en la cabeza como los autos, ¿viste? Se vende. Entonces dice, claro, que quiere llevárselo, pues que se lo lleve. Chao. Está muy bien, está muy bien. Porque las dos son, los dos son faltas, la de Cavani. Sí, pero la de Cavani lo que pasa es que... Es una reacción, está bien, es una reacción, pero no lo puede hacer. Pero la otra, lo que provoca eso, también. Pero la reacción fue, la reacción fue, así, la barbilla. Sí, bueno, está bien. Está bien, esta tarjeta amarilla, lo que pasa es que Rizzi se dio cuenta que ya tenía amarilla. Claro, sí. Cuando lo vio, ¿viste? Sacó la amarilla y dijo, uy. Y ya no me queda otra. No me queda, este ya estaba conectado. Pero Pimba y lo tuvo que pulsar. No es de hombre, hacer lo que hizo el chico. Temento.